I already know my sense I'm Sebastian Ruggi se encuentra en Japón grabando la telenovela El Último Dragón, que ha sido definida como una de las producciones más ambiciosas de Televisa. Ruggi ha compartido en las redes sociales varias de las impresionantes fotos que se ha tomado recorriendo el país asiático. Incluso, en una de sus publicaciones reveló un dato interesante. Ruggi contó que hace 20 años había vivido en la ciudad de Shibuya, Japón, por unos dos meses. Y ahora tenía la oportunidad de volver a avistarla por trabajo. El actor argentino, que ha hecho carrera en México como protagonista de exitosas telenovelas, ha recorrido lugares turísticos, la ciudad moderna y hasta vías de transporte del país. Ruggi se encuentra grabando en Japón dicha producción que protagoniza, junto con Renata Notni. La misma, que está a cargo de W Studios y Lemon Films, también marcará el regreso de Zulaika Rivera a las telenovelas. Punto, Miguel Garza es el personaje al que dará vida Ruggi en la pantalla, edit post.